En la naturaleza se encuentra la artesanía más perfecta en materia de calidad. Hay calidad y perfección en la alegría de un día de primavera, en la majestad del árbol, en la belleza de una flor. Los planos de la naturaleza para estas obras son misteriosos e indefinibles como la nube que se desliza sobre la colina. Claro que un chico no comprendería esto, ni puede esperarse que aprecie la calidad en estas maravillas de la naturaleza. La lluvia es para él algo que se interpone en sus juegos, que le impide salir con sus compañeros. Y la lluvia es un medio del que se vale la naturaleza para lograr calidad en su taller. Pero el chico no lo entendería así. No, a un chico no le preocupa la calidad. Cuando tiene una moneda para comprar dulces, solo busca una cosa, cantidad. Sí, lo que le importa es la cantidad, la calidad es lo de menos. Claro que le gustaría reunirlo todo, pero hay que elegir. ¿Recuerdan cuando eran chicos? ¿Era más atractivo aquello de lo que nos daban más? Sí, para un chico lo que importa es cantidad. Pero cuando se es adulto, entonces sí importa la calidad y para cada uno tiene un significado distinto. Las damas encuentran calidad en la belleza de un sombrero, en el estilo, la confección. Los caballeros la encuentran en el corte de un traje, en la contextura del material, la calidad que es el producto de la artesanía perfeccionada a través de muchos años de experiencia. Sí, existe una relación íntima entre la calidad y quién la produce. Tenemos por ejemplo a una secretaria. Su personalidad se refleja en su trabajo, en la asimetría que tienen las cartas que presenta. Todo refleja a quien se interesa por su trabajo y lo desempeña a la perfección. Se interesa por presentar con orgullo un trabajo del cual podrán estar orgullosos otros también. Un trabajo de calidad. Sí, la calidad como un espejo refleja a quien lo produce. Lo propio ocurre en el taller. Aun cuando los planos especifican las órdenes de los ingenieros, el artesano convierte estas en dimensiones, tolerancias y pesos y, aun cuando a todo supervisor le preocupa la producción, es sólo la producción de calidad la que cuenta, la que llena las especificaciones convertidas en calidad y cantidad. Aquí tenemos a un supervisor que encuentra que el trabajo no se apega a las normas de calidad. ¿Qué pasa? Ese operador nuevo debía hacer mejor trabajo. ¿Qué pasó? Veamos. El operario nuevo de la fresadora número 4 había entrado a trabajar esa misma mañana con Alberto Márquez. Alberto estaba ocupado con su programa de producción e interrumpió su trabajo para mostrar al nuevo trabajador el sitio donde debía trabajar y la máquina que le había asignado. Y así, Alberto apenas y le dijo lo que debía hacer y le señaló los puntos más importantes del trabajo. Echó a andar la máquina y dijo al operario que empezara a trabajar. ¿Ya había cumplido? Ahora volvía a sus informes porque un supervisor es una persona muy ocupada en la oficina. Poco después, Alberto fue a ver cómo iba el nuevo operario y entonces se dio cuenta de que iba muy mal. Examinó el trabajo y encontró que no llenaba las especificaciones de los planos. ¿Ya supiste lo que pasó, Alberto? ¿De quién fue la culpa, tuya o de él? Cuando se presentó el operario esa mañana, ¿no sabía la responsabilidad que tenías hacia él y hacia la empresa? ¿No sabía los requisitos para apegarse a las normas de la calidad? Claro que hiciste bien en llevar al muchacho al sitio de su trabajo, pero debiste explicarle paso por paso lo que debía hacer. Debiste decirle cómo quitar el buje del mandril y advertirle que lo hiciera con cuidado. Debiste decirle cómo y por qué se hace cada cosa. Debiste advertirle que colocara el buje con cuidado en el mandril y enseñarle a tomar medidas interiores para la profundidad exacta. Luego, debiste enseñarle a colocar la rectificadora en la fresadora. Si hubieses hecho todo eso, Alberto, otra cosa sería. Habría sabido lo que estabas haciendo y lo que esperabas de él. Al retirarte lo hubieses hecho confiado en que haría un trabajo de calidad que se apegaría a las normas. Las instrucciones precisas son de vital importancia cuando se pretende mantener la calidad, pero hay otros factores también. El supervisor que permite que sus hombres emplen herramientas inadecuadas para el trabajo es como un artista que pretende terminar una pintura con una brocha como esta. Producir trabajos de calidad con herramientas como estas es como esperar que inviten a salir por segunda vez a una chica que se lleva el cuchillo a la boca. Es evidente, por ejemplo, que este trabajo es para manos más pequeñas. ¿Esas piezas tan finas? Un hombre con manos como estas debe trabajar en otra cosa. ¿Como esto? Sí. Adaptar al hombre al trabajo es un factor importantísimo en la producción de calidad. Algo más. Solo quien se enorgullece de su trabajo podrá hacer obras de calidad. A esto se le llama orgullo del oficio y todo supervisor tiene la responsabilidad de hacer cuanto esté de su parte para que sus hombres puedan estar orgullosos de su trabajo. El supervisor debe conocer la capacidad de cada uno de sus hombres y ver que produzcan la mejor calidad posible. Existen artesanos hábiles, pero detrás de cada uno hay un supervisor que supo hacerle comprender el valor de un trabajo de calidad. Para enorgullecerse de su trabajo el hombre debe conocer toda la importancia de su esfuerzo. Debe saber por qué cada pieza que produce debe llenar las especificaciones precisas. Cuando el obrero sepa cómo se emplea la pieza que él produce y qué función desempeña, tendrá mayor interés y orgullo en su trabajo. Al terminar su trabajo con precisión, sabrá que la pieza hecha con sus manos, unidas a otras piezas, todas hechas con apego a las normas de la calidad, formarán el producto final, un producto de calidad. Cualquier hombre se enorgullecería de su participación en producir una máquina como esta. Así son los productos de los hombres que saben su trabajo y se enorgullecen de él. Y así como en la naturaleza, la calidad se debe a una mezcla de cosas específicas e intangibles. Las instrucciones precisas son de vital importancia en la producción de calidad. El trabajador siempre debe saber lo que está haciendo. El supervisor debe asegurarse de que sus hombres cuentan con las herramientas adecuadas y no espere calidad mientras el individuo no se adapte al trabajo que desempeña. Los planos señalan las especificaciones, pero es el supervisor y sus hombres los encargados de interpretarlas. Solo quien se enorgullece de su trabajo puede producir obras de calidad y al supervisor incumbe el que todos sus hombres puedan enorgullecerse del trabajo que producen. Los productos de calidad, como un espejo, reflejan a quien los produce y al supervisor que supo dirigir a esos artesanos hasta la perfección. ¡ ah, ah, ah! verling ... ¡Vamos!